El sábado por la noche, madrugada del domingo, en lo que es Castelo Peña e Ingeniero Olmos se procedió a la aprehensión de un masculino de 44 años de edad, el cual momentos antes fue retirado de un local bailable de la zona y el acceder a la vía pública, este sujeto aprendiendo a un ataque de ira, se dirigió hacia una unidad móvil que estaba estacionada por Castelo Peña y procedió con un golpe de puño, una patada, a bollar el capo de dicha unidad móvil, por lo cual el personal que estaba a bordo de esa unidad procedió a la aprehensión del mismo y al traslado de acá a la comisaría de Jesús María y entrega el procedimiento correspondiente a la unidad judicial por el delito de daño. ¿Se tiene conocimiento que estado de salud tenía esta persona? Digo, ¿había o presentaba litosidad alcohólica? En los actos está la tradición médica pertinente y la cual hace contar que presta un alto grado de alcohol en sangre. ¿Esta persona está a un detenido? Permanece alojada en la comisaría de Jesús María, estamos a la espera de la planilla prontuarial y bueno, a lo que disponga el juzgado. ¿La imputación cuál sería? Está alojado por el delito de daño y restencia de la autoridad. Una consulta que muchas veces la gente se hace, en este tipo de situaciones con un daño a un vehículo que es de la provincia o que es de todos los vecinos. ¿Quién se encarga de solventar el daño generado? En este caso, la acción de este individuo, solamente queda en el actuado judicial la situación, pero administrativamente la policía tiene un departamento de transporte en el cual se eleva un informe pertinente del daño con las constancias de rigor y a posteriori se hace un gasto denario de la institución para volver a ponerlo en condición en la unidad móvil para que continúe con su labor diaria.